Yo diseñaba mis propios muebles y hacía mis propios muebles y tal, y necesitaba más tiempo y abaratar un poco los costes y eso te lo da, y más tranquilidad a la hora de trabajar. Estamos en la buhardilla arriba y yo siempre cuento que cuando vienen los artistas, las bandas, sobre todo de rock, gente con tatuajes, melenas, etcétera, viene al pueblo y cambia un poco el chip, es decir, vienes del ajetreo de la ciudad, etcétera, vienes al pueblo a grabar y es como que a la gente yo creo que le gusta porque se centra exclusivamente, cambia la mente y todo, y está lo que tiene que estar, que es a grabar y a disfrutar de la música. Bueno, al final lo que pretendemos con Emprender en nuestros pueblos es fomentar el empleo, que la gente se quede, que haga vida en el pueblo, que no vaya para abajo, sino que vaya creciendo. Pues el hecho de montar el estudio aquí, lo que me aporta es como un cable a tierra, que es el lugar donde tú has crecido, donde has nacido, donde has crecido. O sea, como satisfacción personal ha sido que, bueno, yo vivo en lo rural y estoy creando un servicio para las personas que viven en lo rural. No me imaginaba ni me imagino ahora en otro sitio que no fuese trabajando aquí. Amaya, Jesús, Leire, Iñaki, Raquel y Pachi ya lo han conseguido. El entorno rural les ha ofrecido un mundo de posibilidades para hacer realidad su proyecto profesional y de vida. También para llevarlo a cabo de una forma sostenible, innovadora y viable. Emprende tu sueño. Pueblos llenos de futuro. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa Suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.